hola qué tal cómo va la cosa el comento el pasado sábado por la tarde hice un como casi todos los sábados por la tarde en mi canal de youtube hice un directo de bueno desde fedora 40 hablando de las cosillas nuestras de linux y todo eso en el transcurso del directo el caso es que no recuerdo pero yo tuve dice que sí pues tendría que poner un trozo de canción del arrebato es un cantante de aquí de españa andalucía que se hizo que se hizo famoso por una canción que decía búscate un hombre que te quiera que te tenga llenita la nevera nada nada pues se ve que yo la puse y la canturre un poco luego durante el directo pues en la conversación con la gente del chat salió el tema de del directo de ibai en tweets de la velada ya sabéis tu y ibai es uno de los youtubers más grandes yo diría que es más grande que hay aquí en españa y de la más grande nivel mundial también pues en la velada esa que que van boxeadores bueno youtuber boxea y lleva invitados lleva cantantes famosos fue esta william me esta vez lo hicieron en el bernabéu y bueno y tenía picos de tres y pico millones cerca de 4 millones de espectadores en tweets pues en el transcurso de de mi directo se comentó en el chat de la gente pues ya empezado iba y tal y cual lleva tienen más de tres millones ahora mismo viéndolo digo bueno ahora vamos a ver lo que tal y abrí una pestaña del navegador y puse nada un minuto dos minutos para ver cómo iba el tema de espectador y eso un minuto un minuto y medio dos minutos de del directo de ibai e inclusive en durante ese minuto o dos minutos le quité el audio yo mismo dije en el directo digo no voy a echar más porque seguramente me van a cortar la cabeza ya me ha pasado antes y es un directo de tweets en youtube pero es igual como el directo de ibai tiene derechos pues tiene hay algo ritmo en youtube que van bicheando a nivel mundial y si te detectan una de estas para catar pues bueno esta mañana hoy es domingo esta mañana me ha llegado un correo que me han bloqueado el vídeo un correo de youtube que me han bloqueado el vídeo del directo del sábado de mi directo el sábado por infringir el copyright de sony music con la canción del arrebato búscate el nombre que te quiera y bloqueado a nivel mundial en todo el mundo por bloqueado ese vídeo a nivel mundial por por haber emitido el directo de ibai que fuera un minuto dos minutos pero que tiene derechos de autor yo entiendo que claro yo lo entiendo yo ahí no hay no protesto iba ahí y la empresa que los patrocinan que se encargue de su emisión y todo eso la propia tweets pues tienen unos derechos de emisión y hay que respetarlos porque ese es su negocio no ninguna queja lo mismo con el arrebato si sony music tiene la propiedad tiene los derechos de la canción de búscate un hombre que te quiera que te tenga llenito la nevera pues no tengo ninguna queja yo suelo poner a veces canciones y en mis covers musicales todas dan positivo mi queja no es esa mi que el tema es bueno yo pues lo he mandado por realización de una captura de pantalla diciendo man book man bloquea este vídeo por esto para que la gente si la gente entra al canal y busca el directo que no se asuste qué que ha sido por eso lo que he hecho es lo que he hecho es youtube te da unas herramientas en youtube estudio para recortar los trozos que han infringido el copy y luego te dan vía libre de dejar en el vídeo lo que he hecho es decirle que tuve que me recorte el mismo los trazos donde dan copy de ibai del arrebato y ya está y cuando termine yo tuve que esto tarda pues el vídeo estará visible nuevamente el tema es que bueno yo comparto esto por redes sociales y me dice la gente porque no te vas de youtube la solución la solución la tengo aquí apuntada porque tengo una cabeza que no me acuerdo de las cosas odyssey pertuve o fediverse tv y aquí es el tema donde yo voy porque no me voy de youtube a pesar de que de vez en cuando me quitan un vídeo de vez en cuando me dan un strike y todas estas cosillas porque no me voy de youtube pues gente seamos realistas decir vídeo en internet decir vídeo en internet decir youtube eso es lo que hay nos gusta ya sabemos que google dueña de youtube es maléfica ya sabemos lo que hace pero si quieres si quieres estar en internet si quieres que se te vea el youtube hay alternativas en el caso propietarios como vimeo como dailymotion pero son minoritarias vimeo más profesional enfocado al tema profesional el youtube puede subir cualquier por así decirlo en vimeo no y dailymotion pues tiene otro perfil ahora porque porque no me voy a plataformas yo que hago contenido de software libre y genial y nos a pesar de que soy multiplataforma que eso no hay un secreto lo he dicho mil veces ya lo sabéis que yo uso windows macos y linux y iphone y android entonces por qué no me voy con estos vídeos míos linuxeros a pertuve a odyssey a fediverse tv gente porque si quieres pescar tienes que ir donde hay peces yo llevo en youtube del año 2010 o antes con el canal monetizado también no vamos a ser hipócritas el dinero también cuenta con el canal monetizado también hace muchísimos años entonces yo tengo más de 1.300 vídeos en youtube tengo acabo de superar los 20 mil suscriptores entonces yo no puedo coger e irme a una plataforma libre en este caso descentralizada que te da muchísimas ventajas eso nadie lo discute aquí el tema no es el tema no es ese yo no puedo empezar de cero no dice yo no puedo que sí que puedes tener tus vídeos en youtube y no dice que no dice en youtube como backup si lo sé todo eso lo sé pero yo no puedo empezar de cero no dice en pertuve o en fediverse tv y coste que eso que yo plataforma la respeto muchísimo inclusive he hecho una donación a fediverse tv de hecho de vez en cuando los ingresos que consigo con el partner youtube dono a proyectos de software libre y muchos proyectos de software libre grandes muchos proyectos de software libre empresas proyectos de software libre tienen canal en youtube porque porque es el método de llegar a más gente os voy a poner un ejemplo cuando hace tiempo a los youtubers lino 0 se nos achacó de por qué no subíamos nuestro contenido a estas plataformas descentralizadas libres porque la gente está en youtube si quieres pescar tienes que ir donde hay peces y los peces están en youtube entonces en aquellos tiempos nos dijeron por qué no vais si tú eres usuario de lidos usuario de genio linux de debian de fedora y vas a un foro de debia a enseñar a la gente cómo se usa debian está redundando no no vas a hacer nada porque la gente que está allí ya sabe cómo se usa software libre ya sabe cómo se usa genio linux entonces tienes que ir donde la gente no conoce estos temas tienes que enseñar a la gente que no sabe usar software libre si yo me voy a perturbe a odyssey a fediverse tv a hacer vídeos de cómo se usa linux estas plataformas tienen un nicho muy concreto son plataformas de nicho normalmente para gente que ya conocemos genio linux y el software libre si yo me voy a hacer diversas apertura odyssey a enseñar linux la gente que hay allí ya ya lo sabe usar en youtube que hay gente diversa de todas las índoles y de todos los sistemas es donde puedes donde puedes hacer algo además y lo digo con todo respeto yo digo que que para mí que para mí todas estas plataformas tienen su valor por supuesto lo digo con todo respeto compañeros que conozco que están en perturbe que están fediverse que están en odyssey pues sus vídeos al mes tienen 5 10 15 30 visualizaciones como mucho 40 50 me entendéis ahora no entonces yo que ya llevo muchísimos años con un canal de youtube con 20 mil suscriptores con una media de mil mil y algo visitillas de vez en cuando algún vídeo de junto de linux me pegan un subidón y te dan 15 mil entonces yo no puedo cambiar mis estadísticas del canal de youtube por tener 5 10 15 20 30 visualizaciones al mes en una de estas plataformas sería echarme tierra a la cara es la verdad seamos realistas también con youtube eso nadie lo dice pero yo lo digo los que tenemos el canal monetizado pues nos llegan unos ingresos que sí que no son altos son pequeñitos sí porque nuestros canales son pequeñitos pero es algo y con esos ingresos que nos llegan pues nos podemos comprar cositas para ir creciendo y mejorando en el canal por ejemplo una huesta nueva un micro nuevo un teclado un monitor nuevo nos da nos da yo por ejemplo con mí con lo que gana de partner pago también el dominio y el hosting de sanmorehockey.com me he comprado una webcam micrófono teclado etcétera así que no vamos a hacer tampoco hipócritas entonces por qué no me voy de youtube porque mi vida de creador de contenido linuxero está en youtube y en youtube es donde está toda la gente youtube es sinónimo de vídeo de internet quien conoce fe diversa quien conoce pertuve o virtuve quien conoce odyssey 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 un nicho muy cerrado de gente como nosotros que conocemos genial y no se vuelve libre como mastodon por ejemplo con mastodon ha sido igual y lamentablemente si yo me dedico a crear contenido solamente para estas plataformas no voy a llegar a ningún sitio voy a llegar a las 50 personitas que estén ahí en ese sitio porque ya lo conocen porque es de nuestros mismos gustos es de ese nicho de usuarios que ya conocemos esto si quieres enseñar a alguien alguien que no sabe no tienes que ir donde ya lo saben eso tienes que ir donde no lo saben para que aprendan hay gente que no entiende esto y yo tampoco yo no entiendo que la gente no entienda vuelvo a repetir si quieres enseñar de bien a la gente si te vas a un foro de debian la gente ya sabe debia tienes que ir a un sitio generalista general donde haya gente de todos los sistemas para que vean debian y supiesen si si la van a usar o no entonces por eso no me voy de youtube porque ahí está toda ahí está toda mi comunidad seguidores visitas y bueno el algoritmo de youtube ya me favorece en cuanto a los temas que trato y también tengo un reporte económico vuelvo a repetir no voy a ser hipócrita y es así de fácil ok creo espero haberme explicado bien y simplemente es lo que hay vídeo en internet es youtube